CILSA 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 es una organización no gubernamental de 56 años de antigüedad. Lo que invita es promover los derechos de las personas con discapacidad y realizar distintos programas para los sectores vulnerables de la sociedad. Para eso desarrolla distintos programas sociales, como es el de entrega de elementos ortopédicos gratuitos, el programa de concientización, nuestro programa de oportunidades de formación, Un Niño, Un Futuro, y el de recreación y deportes en Buenos Aires y en Santa Fe. Lo que promueve nuestra organización es pensar en una verdadera inclusión, si seguimos hablando de inclusión es porque existe la exclusión, nos basamos y nos paramos desde el paradigma de desarrollos humanos, el paradigma social, el modelo social, que invita realmente a incluir al otro en la diversidad que éste tenga, y dejando de lado la palabra integración, una palabra que intenta incorporar al otro, pero no desde el ámbito de la convivencia y desde la diversidad que tenga la persona, respetando por supuesto sus derechos, pero principalmente parándonos en la característica principal que es ser persona. La nueva ley de discapacidad que se debe reformar, que es la ley 22.431, es una ley muy antigua, data de 1981, esta ley está basada en un sistema de protección integral de la persona con discapacidad, y se basa esta nueva reforma en poder principalmente destacar a la persona como persona, sujeto de derechos, resaltar los derechos desde una perspectiva de derechos humanos, y para eso, bueno, nosotros desde la organización participamos a través del Consejo Provincial de Discapacidad aquí en la provincia, aportando distintas líneas donde nos reunimos con distintas organizaciones para las audiencias públicas que se llevaron a cabo y llevar distintas propuestas para la nueva ley. Si bien acá en Argentina he hecho varios cursos en SILSA, tras descubrir mi problema, mi discapacidad, por decirlo de algún modo, que es mayormente conocida como el síndrome de Asperger, decidimos probar en SILSA y la verdad es que no me arrepiento. Si hay alguien que quiera, que esté dudando en participar en SILSA y necesite, por así decirlo, una señal que les invite a participar, bueno, esta es la señal, no lo duden ni un segundo. Son gratuitos, puede ser para personas con discapacidad, para personas sin discapacidad, y además los títulos les pueden servir para encontrar un trabajo o para reforzar un contenido. Dentro de estos programas que nosotros desarrollamos, los invitamos a que se acerquen a nuestro centro de formación, en el mismo estamos desarrollando capacitaciones en lo que son las tecnologías, tecnologías, las nuevas tecnologías y oportunidades de formación para el mundo laboral. Están destinados todos nuestros cursos a personas de 17 años en adelante. La idea es que puedan tomarlos de forma gratuita, son cursos de operador de PC, programación, creación de aplicaciones y talleres de preparación para el mundo del trabajo, que todos están con el aval de Microsoft, pero principalmente desarrollados por CILSA aquí en la provincia, para que los jóvenes puedan seguir capacitándose y formándose.